¿Qué es el CENÍ? de la cancha mata pero bueno hay que darle mérito a lo que hizo el equipo y a los jugadores que entraron que entraron bien pero sí creo que esto es el fútbol triste porque tiene un gran equipo grandes jugadores y esperemos pueda repetir esto gracias a dios sacamos los tres puntos y desearle la mejor de la suerte al profe Chalaca no que lo haya roto sino que se raja por ahí cuando uno frena por ahí tira a tenerse un poco el chimpul y bueno no ha sido los primeros como cuatro no nos jugamos bien manejamos bien creo que le cerramos un poco los espacios atrás después el segundo tiempo un poco que nos cansamos y nos tiramos un poco atrás para contragolpear teníamos jugadores rápidos que podían hacer ese trabajo y salió el resultado no sí sí por el trabajo que hicimos en el primer tiempo salimos un poco a apretar a buscar el resultado ellos creo que fue un partido muy distinto del último que jugamos acá se pararon mejor atrás creo que no dieron mucho espacio en primer tiempo pero encontramos ese gol del toro que nos dio la tranquilidad para poder manejar un poco el partido sí el partido tuvo parejo ellos tuvieron su oportunidad no este no este no lo aprovecharon ellos en segundo tiempo sobre todo tuvieron un par de ocasiones que no no completaron pero después ellos creo con el cambio de la salida del central que no dieron más espacio de atrás y jugadores rápidos como tanto como el zorro como como biches y ahora que entró Truquillo con espacio a cualquiera es muy difícil controlarlo